Música Trabajante camarero Música Lejos, lejos de llorar Música 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 Gracias. De la lluvia de sangre, niños se van a descansar, vamos a descansar. Las tapones no quieran, nos callamos de agua, la lilla va a la galera, el papo de mira. De la lluvia de sangre, niños se van a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar. De la lluvia de sangre, niños se van a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar. De la lluvia de sangre, niños se van a enterrar, vamos a descansar, vamos a descansar, vamos a descansar. ¡Gracias!